Este trágico hecho ocurre en la zona de las 2.000 hectáreas, aquí en la ciudad de Puerto Iguazú, una zona alejada, una zona rural. Por este hecho está ahora detenido quién sería su pareja, Ariel, de 23 años, quien se encuentra a disposición del juzgado de instrucción 3. El hecho se registra el pasado domingo, alrededor de las 23 horas, donde familiares de la hora detenido, que en un confuso episodio, una discusión, esta joven se habría disparado y luego, bueno, lo que le produce el deceso prácticamente en el acto. También en el lugar se llevaron adelante distintas medidas judiciales, entre ellos el secuestro de varios elementos, un cuchillo, una escopeta de aire comprimido, como así también otros elementos que tienen que ver con la causa, conforme a las horas que data la muerte de la joven, en horas de la mañana. En tanto, los familiares habían alertado a la policía ya el pasado domingo, cerca de las 23 horas, y bueno, es eso precisamente lo que se investiga, qué sucedieron en esas horas, donde también se busca el arma que tiene que ver con este hecho.